¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados? ¿Qué es la posibilidad de que nosotros seamos ratificados?